¡Hola! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y bienvenidos de regreso a esta serie de Estelarys, jugando el nuevo DLC de First Contact en la máxima dificultad disponible por el juego, que es Gran Admirante, sin progresión de dificultad, con una crisis de final de partida de nivel 25, modo de hierro, todas las crisis activadas, bla, 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 un montón de cosas que siempre repito y que creo que están cansados de escuchar en este momento. En pantalla tenemos a nuestra primera o segunda megastructura, creo que fue la segunda, el Centro de Coordinación Estratégica. Vamos a estar intentando mostrar en cada capítulo una de las megastructuras para que las vean en pantalla. Por ahí me estuvieron diciendo que yo no uso mucho el mapa de Sistema Solar, es decir, no me pongo a detallar mucho las peleas, digamos, la hermosura detrás de la estética de Estelarys. Y eso es totalmente cierto. Es cierto, es verdad, o sea, no puedo decir que no, porque la verdad es que sí, cuando juegas ya mucho tiempo Estelarys, te centras menos en los detalles y empiezas a concentrarte un poco más como en el mapa de galaxia, en seguir ciertas cosas y pierdes de vista los detalles un poco. Bueno, un par de anuncios antes de empezar a jugar, me estuvieron diciendo por ahí como Oye, por favor, a uno de los ejércitos llámale los viejos 100. Me parece acertado, entonces creo que la flota más grande de ejército que tenemos ahora, vamos a ponerle los viejos 100. Me dijeron también Ruxo, si quieres sobrevivir a la crisis, te recomiendo que conviertas un mundo en fortaleza y bloquees el acceso a tus aliaciones y sectores importantes, de lo contrario no te dará tiempo a rehacer tu flota en caso de que pase. Yo aquí tengo una visión encontrada, hasta donde tengo entendido la crisis ignora los inhibidores UL, entonces no estoy muy seguro, pero igual vamos a hacer caso, o sea, estoy asumiendo igual que voy a perder una flota, o sea, que voy a perder mis flotas contra la crisis, estoy asumiendo que de pronto la crisis va a salir cerca, también estoy asumiendo que va a salir por acá, pero no me parece que esté mal hacer el intento, creo que yo debería tener... ¿No tengo hábitats? Me falta influencia. Ok, voy a intentar hacer un hábitat en Espiga y probablemente otro hábitat en Feutera, y llenarlas de... ¿Cómo se llama? De portalezas para hacerlo el tema de inhibidores UL, pero la verdad, creo que incluso en el eventual caso de que la crisis llegue por aquí, pierdo mi flota, etc, 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 dudo mucho que la crisis se vea afectada por el inhibidor UL. Estoy casi seguro que la crisis no. Contra los imperios normales sí, pero contra las crisis creo que las crisis lo ignoran. Pero bueno, puede ser mi impresión. También me dijeron, Si quedan cupos, me gustaría tener mi nombre en un gran admirante y ver si sobrevive una guerra. Sebastián Nieva. Y por supuesto, my friend. Por supuesto. Creo que lo único que tenemos nombrado es... Nadie. No hay ninguna nombrada. Entonces tú vas a ser el primer admirante de nivel 10. My friend. Bueno, tal vez no una mujer. Me parece bien. Sebastián. Nieva. Es nuestro admirante de nivel 10. Agresivo con cauto. Me encanta. Nivel 10. El máximo nivel de los admirantes. Maravilloso. Cadencia de fuego más 30%. Oportunidades de retirada más 2. Super. Me dijeron también, You need Sequish. Como gran admirante tienes toda la razón. Creo que te vamos a colocar aquí, my friend. Si, eh, quich. ¿Se, quich? Si, eh, quich. Creo que era así. Units Sequish. No, creo que te escribí mal. Siekwich. Va a ser el otro admirante de nivel 10. Ruxo, si no es mucha molestia, podrías nombrar a un admirante como Thrawn. Me haría mucha ilusión, por supuesto, amigo mío. Entonces, en vez de... Christian Giordano. Creo que este ya me lo habían pedido, ¿no? Creo que este, ¿no? Va a ser Thrawn. Eh, Joan Shugue no. Les Waro Sarui wa tampoco. Kian Shao tampoco. Aro Showa tampoco. Nicola Machete y Teresa Rizos. Hay muchos todavía por nombrar. Siéntanse libres por pedir líderes por ahí. Eh, Moshi Gaming dice... Ruxo, no vi si pusiste mi nombre en un general o si fui solo yo. ¿Estás pidiendo general Monchi? Pues te voy a colocar como general. No sé si querías admirante. Pero te vamos a nombrar en el que está al mando del grupo más grande. So, Monchi. Eres el general de los viejos 100. Me encanta. Madrid dice... Me interesa. ¿Crees que puedes hacer tutu sobre gestión de vasallos? Bueno. Voy a... O sea, quiero que sepan. La siguiente serie va a ser serie tutorial. Todos los miembros del canal. Que, por cierto, creo que no lo he hecho nunca. Y debería hacerlo. Gracias a Madrid 64. Gracias a Sebastián Nieva. Gracias a Marco Alzamora. Y gracias a Sebastián Rodríguez Ricaurte. Los cuatro miembros del canal. No puedo creer que tengamos cuatro, la verdad. Muy, muy bonito detalle, amigos míos. Yo sé que todos los demás apoyan como pueden. Con sus comentarios, con sus likes, con sus compartidas. Pero bueno, particularmente ustedes cuatro. De verdad que valoro montones. Que les guste mi trabajo tanto como para suscribirse. Eso es una maravilla. Nunca pensé que me fuera a pasar. Pero bueno. Entonces, por petición de los miembros. Porque recuerden que cuando se suscriben como miembros. Pues tienen derecho a pedirme como que quieren ver a continuación. Que quieren ver de tutoriales. Hay como un consenso entre los cuatro. Que quieren ver tutoriales. Quieren ver una partida tutorial en la que juegue lento. Despacio, explicando cada paso. O sea, más o menos como lo que hicimos ahora. Con la serie del Imperio Terrano. Pero deteniéndome con cada pasito. Despacio para que vayan aprendiendo conmigo. Y tal vez donde les ponga como cierta atención a ciertos detalles del juego. Y me parece chulo. O sea que la siguiente serie va a ser larga. Y va a tener en teoría todo el tutorial de todo el juego en una sola partida. Pero también me parece chulo poderle mostrar a Madrid lo que me pide. La verdad el tema de los vasallos es muy, muy sencillo, Madrid. Cuando juegas contra ías. Que es diferente que jugar contra humanos. Contra las ías lo más importante es que piensas en la lealtad. Si la lealtad está alta. Como en este caso 100, 100, 100, 100. Significa que no se van a revelar tus vasallos. No van a pedir lealtad secreta. No se van a intentar revelar. No vas a tener guerras civiles. No vas a llegar a ningún otro imperio a intentar conquistarte. Eso que estamos haciendo es intentar hacer con los sapos de aquí abajo. De la lealtad secreta. Que en algún momento hubiéramos podido hacerlo. Cuando ellos aceptaron, si yo le declaro guerra a la Interstellar Vilnok. En los sapos se hubieran unido a mi favor. Y el objetivo de guerra hubiera sido que ellos ingresan a mí. A hacer mis vasallos en lugar de los vasallos de la Interstellar of Vilnok. Entonces es un gran causus belli la verdad. Porque no solo digamos te garantiza un vasallo. Sino que también te garantiza que ese vasallo pelea a tu lado. Entonces por eso el tema de la lealtad es tan importante. Básicamente garantizas que no haya rebeliones internas. ¿Cómo haces para garantizar que no haya rebeliones internas? Que los tratos, si bien sean favorables para ti. Por ejemplo, aquí que le estoy drenando 45% de sus recursos avanzados y 45% de sus recursos básicos. La lealtad mensual sigue siendo positiva. Y hay maneras de subir la lealtad positiva. Por ejemplo, haciendo tratos directos con el Imperium Quadradox. Yo puedo hacer un pacto comercial comprándole lealtad. En caso de que no la tuviera, por ejemplo. O podríamos incluso comprar lealtad negativa por alguna razón. O sea, eso se puede hacer. Y entonces puedes comprar esta lealtad de bloque. La lealtad mensual la consigues, por ejemplo, mediante edificios como la guarnición del dominador. Aquí me dice, guarnición del dominador te da 0.5 de lealtad mensual por cada ejército que esté en el planeta de la capital de este imperio. Si yo me voy hacia el Imperium Quadradox. Y me pongo en su capital. En este momento no hay nada porque esto fue conquistado por los otros señores. Ok, olvidado. Si no hubiera habido guerra, hubieras visto ejércitos ahí. O sea que podríamos tener 1.5 adicional al 3.8. Significa que yo podría renegociar con el Imperium Quadradox. Y aún así tener lealtad mensual. Y por lo tanto este más 100 se mantendría. Cuando yo negocio, ellos pierden lealtad. O sea, yo le puedo subir a, no sé, 100, 100. Y él podría aceptar e igual perdería lealtad el bloque que tendría que seguir subiendo siempre y cuando la lealtad sea positiva. Entonces por eso siempre que vamos a hacer los tratos. Vamos a estar supervisando. Uno, que acepte. Dos, que tenga la influencia yo para proponerle. Entonces por eso la influencia se vuelve tan relevante cuando estás jugando con vasallos. Tres, que digamos el resultado neto dice menos 5.5. Y uno dice, wow, pero ese menos 5.5 lo puedo soportar porque 3.8 más 1.5 me da 5.3. O sea, ese menos 0.2 no es tan grave. Podríamos resolverlo comprando lealtad del bloque mensual. Es un poco así como funciona la gestión. Otra cosa importante. Cuando vas a ir por muchos vasallos, tienes que ir por destino compartido. Destino compartido hace que los súbditos no pierdan lealtad mensual por tener varios súbditos. Y la idea es tener varios. Si no tuviésemos destinos compartidos, probablemente tendríamos un penalizador más grande a lealtad por cantidad de súbditos que tendríamos en total. Entonces entre más tengamos, pues más grande el penalizador de cada uno. De esta manera podemos garantizar tener un porcentaje mensual alto y a su vez podemos garantizar que podemos hacer tratos más favorables para nosotros. Contra jugadores humanos todo cambia porque la lealtad no importa. El jugador humano puede tener lealtad en 100 e igual te va a traicionar pues porque así junto a los jugadores humanos. De igual modo, puedes tener la lealtad en 100 y el jugador humano nunca va a aceptar que le cobres demasiado recursos avanzados o recursos básicos. Entonces jugar con vasallos en multijugador es peligroso. Tener guías de vasallo es muy, muy, muy rentable porque es muy fácil administrarlas. Bueno, y en fin, hay otros edificios, hay otras cosas que valdría la pena decir, pero que creo que podemos explicar más bien en la partida tutorial. Y habiendo pasado 11 minutos, vamos a empezar a jugar ahora sí. So, quiero primero que todo renombrar las derracas flotas. Estoy cansado. So, hay una manera. ¿Cómo es que uno hacía para seleccionar? Yo sé que hay una manera de seleccionar. Bueno, vale, a ver. Tú vas a hacer la primera flota terrana. Y lo quiero hacer así, renombrarlas desde acá porque quiero que aparezcan en orden. Tú vas a hacer la... No, tú vas a hacer la flota de federación. Ok, tú vas a hacer la segunda flota terrana. Tú vas a hacer la tercera... Tú vas a hacer la fuerza de paracaidistas. Que son las corbetas. Paracaidistas. Que supuestamente vamos a cumplir el logro, pero yo creo que ya no vamos a cumplir el logro. Porque la idea de tener todas las tecnologías de descamuflaje. O sea que creo que nunca la voy a lograr. Pero bueno, lo intentaré igualmente. Tú vas a hacer la tercera... Flota terrana. Tú vas a hacer la cuarta flota terrana. Tú vas a hacer la quinta flota terrana. Flota terrana. Sexta. Séptima. Así es simplemente más fácil... Llevar la cuenta de cuánta flota tenemos. Ocho, nueve. Entonces tenemos nueve flotas enteras. De ciento cincuenta, ¿no? Aproximadamente. Cuando están a full poder. Diez, si encontramos la flota de la federación. Que podríamos contarlo en este momento. O sea, millón quinientos aproximadamente. Give or take. Millón quinientos es suficiente. Si está optimizado para enfrentarme a la primera crisis por veinticinco. La segunda y la tercera no lo tengo claro. Nunca me he enfrentado a las tres crisis consecutivas. Y siempre son más fuertes, ¿no? Pero no sé, el más fuerte que multiplicador es. Bueno. Para caidistas. Vamos a estar listos para la siguiente batalla. O sea, que se van a quedar quietos. Flota de federación. Creo que debería tener otro nombre. ¿Cómo se llama mi federación? La orden imperial. La flota imperial. Makes totalmente sentido. Y hablando de temas de imperio. ¿Cómo vamos a la deserta de guardianes? Fuck. Yo creo que quisiera suspender esto, my friends. Habitar el poder del veto es muy peligroso. Porque me podría meter el guardián. Voy a intentar comprar favores. Dame diez favores, tú. Y yo te doy. ¿Qué necesitas? ¿Motas? Uf, no, pero va a ser extremadamente costoso para mí, ¿no? ¿Artefactos menores? No, demasiado costoso. Necesito algo que te aumente más rápidamente. ¿Qué tal, Vivo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vivo? Sí te gusta, ¿eh? No, yo creo que es demasiado costoso sobornarte a ti. Demasiado costoso sobornarte a ti. Vamos con el siguiente más fuerte. Ustedes, amigos. Colonies of Trek Union. ¿Cómo no me apoyan en mi voto? ¿Cómo osan hacer eso? No sé si me pagas favores. Y yo te doy Metal Vivo. No, todo está curísimo. Bueno, en fin. No compra de favores. Creo que eso lo reborquearon y tiene todo el sentido. Que no podamos comprar favores tan baratamente como antes. Entonces, pues nada. Va a habilitarse el poder del consejo. No puedo hacer absolutamente nada al respecto. ¡Qué grave! O sea, quinientos. Cada favor cuesta cincuenta. Eso es un montón de putos recursos. O sea, guau. Guau, 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 guau. O sea, vamos hablando que tendría que sacrificar todo mi throw, toda mi materia oscura. Y la mitad de mis artefactos menores. Un poco más de la mitad de mis artefactos menores. Para poder tener solamente el voto de la... De la intercelona. No. No. No podemos permitirnos eso. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia acá, ¿no? Porque el plan es viajar hacia acá. Y por supuesto, seguir defendiendo acá cuando sea necesario. Por ejemplo, 7K. Este traslado es importante cuando lo veamos necesario. Y seguir reforzando flota. Creo que también es bueno. Estoy en menos 7 de cristales. Tengo que ponerle cuidado. Esto menos 78 y menos 100. ¿Qué tal? Sí. No lo hacemos así. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si cogemos otro mundo de estos y le decimos... Oiga, señor. Usted debería ser un mundo industrial como Eden. Probablemente te gustaría. El problema es que no hay suficientes... Trabajos todavía. No sé por qué estás trabajando soldados. No tiene ningún sentido. O sea, por ahora. Después tendrá todo el sentido del mundo. Muy bien. Pop. Whatever. Alfarious. Bien. Listo, 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 listo. Ah, sigamos. Entonces... Están intentando recuperar territorio. So, necesitamos ir para acá. Go. Si quieres viajar, amigo mío. Te caeremos. También me dijeron. Por favor, muestre una pelea. Donde haya muchas naves de módulos distintos para ver su... Para ver su... ¿Qué? Su... Diseño. O sea, para ver distintos diseños de naves. Y no solamente la... La flota de los humanoides. Que es esta que es bonita. Pero, pues... ¿Quieren ver más diseños de naves? Ok. Vamos a intentar hacerlo en algún momento. ¡Pam! ¡Hello! Motherfuckers. Estamos ganando favores. Muy bien. Me reinteresa. Listo. Entonces ganamos el control del portal. So. Quiero... Quiero limpiar esta zona de territorio, yo creo. Es hora de limpiar los ustedes tres. Entonces, viajemos acá. Y movámonos lentamente. Menos 93. Menos 145. Te voy a ponerle cuidado a todo esto, ¿no? ¿Qué tal si dejamos de vender cristales? Y esto sería suficiente. ¿Qué tal si empezamos a comprar minerales? ¿Qué tal si empezamos a comprar también bienes de consumo? Solteamos el déficit ya que tenemos exceso de energía. Me parece que está perfecto. Ustedes recientes de solos. Más una capacidad naval. Muy bien. Más... Digo... ¿Cómo se llama? Base estelar. Quiero más capacidades navales. Ya no me quiero pasar de base estelar porque cada base estelar me va a costar un montón. Y creo que por las bases consumimos 771 créditos energéticos. Es un huevo. Es un montón. Sí me gustaría gastar las hábitats, pero prefiero gastar mi influencia en mejorar los tratos que tenemos con mis vasallos. Entonces hay que acumular mucha influencia primero. Y después hacer todo lo demás. ¿Qué tal si nos subimos a todos ustedes en una nueva flota de ejércitos? El final de la Data Bank DART. Creo que esa era la pelea... La pelea de sublevación de naves que... De máquinas que tenían ustedes por aquí. Entendido. ¿Por qué esta estación no la están usando? Y ya es mío. Qué raro. Estamos usando este portal. Weird. But ok. Esperemos que lleguen todos acá, por favor. Y adelante que lleguen todos acá. Necesitamos seguir reforzando. Refuerza. Flota al máximo. Muy bien. Refuerza. Y creo que el resto están un poco mejor. Pero todavía podrían estar mejor. Todavía podríamos estar mucho, mucho mejor. Puedo comprar relaciones. Ya no es tan rentable. Tengo que esperar. ¿Y el cambio de mes? Menos 6. Wait, what? ¿Dónde? No. ¿Qué hace esto aquí? What? Ok, estamos ganando. Pero igual, ¿qué putas hace esto aquí? Amigo mío. Huye. O sea, vete. ¿Por qué no sigues a los... ¿Qué? ¿Qué? Ahorita vamos a llegar. Hostile Xenofleet engaged. Están huyendo los cabrones. Wait, ¿a dónde están yendo ahora? Yo sé que se están moviendo por todo el mapa huyendo de mí. Ahora están como por acá. Por aquí también van a entrar otra vez al territorio de mis vecinos. Pero bueno, creo que aquí puedo limpiar un par de ejércitos. De hecho, podríamos saltar en caso de que sea necesario. Pero vamos a intentar hacer una limpieza manual para no tener la penalidad de poder de fuego. Saltar tiene eso, ¿no? Te da una penalidad de poder de fuego bastante considerable. Que siempre hay que contemplar. Y bueno, podemos recuperar las capitales de mis vasallos. Que mala, mala cosa no es. Menos 337. Y simplemente supervisar dónde se mueve la gente. ¿Dónde hay movimientos? Hay mucho por conquistar, pero lo bueno es que no van a tener ejércitos para poderlo hacer. ¡Uh! Se están moviendo todos. ¡Cobardes! La Covenant Dominarian ya es prospectorio. O sea que vamos a empezar a tener cada vez más influencia mensual, ¿no? Y todos y cada uno de ustedes se va a beneficiar... ¿Por qué no puedo colocarlo? De la guarnición del conquistador. ¿What? Ok, por alguna razón no puedo construirlo todavía. Espero que después sí. Puedo caer aquí, pero creo que vas a intentar abrir en un portal, ¿no? O no, estás yendo para otro lugar. Muy bien. Sigamos hablando de influencia y la gastamos en un solo bloquezazo. Ahora, ¿dónde estás yendo tú? Movimientos, movimientos, movimientos desesperados. Los enemigos no saben qué hacer. Acá hay unos, acá hay otros. Yo creo que quiero llegar aquí con un salto. Estoy tentado. O no, porque se equilibra otras capitales, ¿no? Y a veces liberar otras capitales es mejor que saltar. ¿Hay algún tipo de poder de fuego? Sí, señor. Let's go. Sigue tú. Por acá. ¡Opa, opa! Dota de federación. ¿Puedes tú sola? Sí. No, 98K. Creo que no puedes sola tú. Salta tú también. Listo. Hay que coger este sitio porque están las... Porque está el portal y entonces probablemente por ahí va a saltar mi ejército, ¿no? Hay que tener cuidado con ese ejército. Los segundos 2K. Bien luchado. Ustedes podrían usarlos para liberar territorio, por ejemplo. A ver si me liberas todo esto. Y todo lo de abajo. Acá hay un gigante. Menos 100. Bien, ya no tengo que comprar esto. Tampoco debería comprar eso. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo van las esferas y las cosas? Concentración interestelada. Hay que mejorarla. ¿Qué otra cosa estábamos construyendo? La esfera. Ok, la esfera está por acá. Entonces esfera, compresor y concentración. Listo. Son las tres maravillas galácticas. No veo todavía movimientos en la frontera peligrosos. Así que sigamos por acá. Creo que ustedes pueden ser grupo de comando 2. Y ustedes pueden ser grupo de comando 1. Y tú puedes ser grupo de comando 3. Entonces grupo de comando 2. Liberemos. El resto. Grupo de comando 1. También liberen, 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 liberen. En los 340. Suena muy bien. De pronto ustedes vienen acá. Grupo de comando 2. Listos para matar más ejércitos. Dis. Mientras grupo de comando 1 sigue liberando. Upa, mira esto por ejemplo. 134. La verdad es que podemos igual contra ti. Velo. Ah, porque la capital está invadida. Por eso no lo puedo construir. Tiene todo el sentido del mundo. Señores del velo. Adentro del velo. Fuerza de escudo aumentada. Suena muy bien. 50% de puntos de golpe de escudo. Good, 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 good. Opa. Justo lo que no quería. Los ejércitos. Los putos ejércitos. Ya murieron, ¿cierto? No me jodas. ¿Cómo llegaste allí? Y yo estaba aquí y no pasó nada. O sea, te teletransportaste, ¿cierto? Puto. O sea, unos ejércitos perdidos. Totalmente perdidos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Qué lástima. Y los segundos ejércitos, ¿dónde están? Están aquí parqueados. No han querido salir. Con toda la razón del mundo. Bueno. Entonces significa que más ejércitos. Por eso es que... Por eso es que uno nunca manda los ejércitos solo. Pero es que la Liga también. Estas teletransportadas de la nada. Así son como medio raras, ¿no? No creen. Grupo comando 2. Mucho por pelear, amigos. Upa. Por ejemplo. Aquí hay muchos ejércitos. ¿Puedo contra ellos? Sí. Yo creería que sí puedo. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí puedo. No sé si contra todos, pero contra ustedes separados sí puedo. Let's fucking go. Muy bien. Y además los cobramos segmentados. Tal vez vamos a usar... Tal vez vamos a usar... Tácticas militares. Subir un poco mi punto de blindaje. Tecnología inversa. Por si hay algún edificio. Bien. Porque todos los ejércitos están activados y no estoy mal. Los de recursos extraños. Sí. Podríamos activar los de energía. No lo había quedado en cuenta. Unidad mensual. ¿Por qué no? Campaña de educación. Pues cuesta solo 100. Y bienes de consumo disminuidos. Gracias. Significa que creo que podríamos sacar un tercer edicto. Pero no sé si empezamos a hacer más bien ascensiones planetarias. Yo sé que dije que eran una porquería. Pero pues si ya tengo los edictos que quiero. Salvo revolución científica. Creo que podemos ascender. So. Si ascendemos la fundición. Disminuimos el mantenimiento de meteorologistas. Y aumentamos la velocidad de construcción. Y la velocidad de fundición. Es casi que no tener nada. O sea. No me importa. La capital. Por el otro lado. Me sube la estabilidad de servicios. Recursos por trabajo. Entonces yo creo que la capi. Una capi mejorada. Me sirve. 8. 200. 100. No. 13. 200. 18. 200. Me lo puedo permitir. 23. 200. Ya estamos hablando de recursos por trabajo. De más 20%. Con estabilidad. Más 10. Servicios. Más 20. Eso significa un poco más de ciencia. Y podríamos seguir haciéndolo. Vamos a subirlos a grados 5. Me gusta. Recursos por trabajo. 22.50. No parece mucho. Y la verdad no lo es. Pero bueno. Salgo. Y peor es nada. Probablemente va a querer seguir subiendo. Lo que me dé bonificador de rendimiento. No tanto la disminución de mantenimiento. La disminución de mantenimiento me parece una mierda. Versus la productividad. Entonces energía lo va a querer tener. No sé si los mundos industriales tienen. No. Mantenimiento nada más. Entonces va a querer subir la capi. Los mundos de energía y los mundos de minerales. Son los únicos que quiero ascender. Entonces vamos a ahorrar un poquito de unidad para eso. O para probar algo diferente. Y por ahí me dijeron. Oye. Que le pongas cuidado a las naves. Bueno. Vamos a ver las naves. Quédanos en la más lenta. Estamos viendo en este momento naves humanoides. Si no estoy mal. ¿No? Y estos son. Nada. ¿Es reptiloides? Estas musculoides. O plantoides. No. Estas son musculoides. ¿Qué más hay por acá? Ustedes no tienen ni idea de qué son. Y ustedes son plantoides. Jejeje. Nice. Bueno. No sé. Yo dije que no me iba a detener mucho en eso tampoco. Entonces nada. Pelemos. A velocidad lenta. Y simplemente miremos. El espectáculo de luces. Ah bueno. Y también se están uniendo vasallos. Vasallos. No tengo claro cuáles son estos. Diseños de naves. Y viene otro segmento. A querer pelear. Luts. No tienen ni idea de lo que se les espera. Es cuestión de la velocidad más lenta. Pero es que mírame la velocidad de las naves. No tengo muy buena velocidad de naves. La verdad es que esos módulos me han encantado. Mantenimiento más velocidad. Fantastic. Vamos acá. Menos 333. Debe ser por la conquista, ¿no? Espero que tú sigas conquistando. Pero no quiero que pierdas. Entonces, ¿qué tal si te mando acá? Mientras tú sigas conquistando. Entonces, hay que tomarlo eventualmente. Grupo de comando 2. Vangan para arriba. Sigan matando flotas del enemigo. 329. Me gustaría que el peso diplomático fuera distinto por todas esas batallas. La verdad es que debería ser mucho más decisivo perder batallas. No lo es tanto. No lo es tanto. Opa. Están intentando viajar por IPRL. Y me van a caer aquí. Me van a caer acá y me van a coger separado. Es posible que pierda una flota. Pero bueno. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Las instalaciones de lente de gravedad construidas en el sistema existente de redirección de gravedad pueden dirigir una parte de la fuerza hacia una lente y concentrarla en una zona concreta. Ok. Ya me da mil de minerales, ¿no? Ojito. Casi nada. Casi nada de minerales. Armas cinéticas. Quiero más blindaje. Más blindaje. Más blindaje. Más blindaje. Más escudos. Más ataque. Quiero todas a la vez. ¿Puedo seguir persiguiendo? Parece que sí. Y de paso. Uh. Podemos ir por acá. De hecho podría asaltarles ahora que están golpeados. We'll see. Yo creo que los voy a mandar a ustedes acá. Para que defiendan el ejército. No quiero volver a perder ejército. Sería terrible. Otra flota atrapada. Aquí estamos volviendo a viajar. Probablemente se quiere retirar. Otra de 36k. Jo, 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 jo. Obviamente esto es la IA, ¿no? La IA no es muy inteligente. La IA no es muy inteligente con sus peleas. O sea, muy bien que decidir. Armas de energía. Quiero. Podemos seguir haciendo escudos. Pero ya me estoy separando el valor. Cada vez que hacemos un repetible el valor incrementa. Entonces, por ejemplo, estos empiezan encostando lo mismo. Y ya vemos que escudos están en 125. Mientras que daño está en 92. Y velocidad está en 100. Entonces creo que lo va a querer subir un poco más equilibradamente. Vamos a subir daño y velocidad hasta que alcance escudos. Para que el costo no sea tan alto que esté desperdiciando oportunidades de mejora. Where are the rest? Por acá. Ajá. Podríamos cazar. Podríamos quedarnos quietos. ¿Qué hacemos? Creo que me va a quedar. Vamos a irnos reforzando. ¿Qué tal si vienes acá? Y apoyamos. De pronto podemos saltar a Portal L. Vamos a hacer un par de cosillas. Todos ustedes se están construyendo, ¿cierto? Sí. También preguntaron. ¿Por qué no tomas este espacio que está al sur de tu territorio? Básicamente porque me da pereza. Es la única razón. Podríamos saltar y tomarlo. Pero la verdad es que ya en este punto la gestión. La micro gestión. Me fastidio un poco. Si le estoy muy sincero. Capacidad naval. Capacidad de base estelar. Significa otra base estelar dedicada a capacidad naval. Y de hecho. Acá teníamos un poquito más y no estábamos haciendo. Y de hecho, hablando de capacidad naval, viendo que... Vamos a seguir comprando flota. Y comprando flota, pues comprémosla. Mejoremos... Mejorando todos los espacios que tengamos. Uno por uno. Va a ser el siguiente. Uy, aquí llegamos. Ok, interrumpimos. Muy bien. Eso fue sin querer, queriendo. Ustedes ya están... No, pero ya están desembarcando y conquistando. Vamos a perseguir a estos señores de acá. No quiero tratos de inmigración. Soy xenófobo. No, respeta. Uy, siguen llegando. Ok. Pues ya que te están sacrificando, gracias. Pero ya empiezo a sentir golpes en algunas flotas, ¿no? Tengo flota de 98, 190. 88, 190. 136, 190. O sea que sí necesito muchas, muchas, muchas más aliaciones. Creo que me va a tocar empezar a comprar. Puedo comprar por un tiempo bastante limitado. Aliaciones baratas. Normalmente comprarían por mes. Lo que pasa es que cuando compramos más de 3 aliaciones por mes, el precio sube exponencialmente. Entonces creo que en este caso tengo que aprovechar y comprar en bloque lo más que pueda mientras está barato. Eso es lo mejor. Y después, claro, el precio se dispara. Ya está en 15. Ya no es rentable. Dejo que vaya bajando lentamente. Y subamos las flotas más débiles. Tú. Y ya. Bien. Ok. ¿Ustedes pueden solos? No creería. Pero eventualmente... Como va al sur, muy bien. La mina mar... No ha sido molestada. No ha sido molestada. Entonces vendrán por abajo. ¿Tú ya conquistaste todos? Sí. Entonces devolvamos acá. ¿Qué fue ese sonido? ¿No? Consejo Galáctico va a tener Beto. Que sí. Pero ya están a punto de nombrarme guardián. De forma natural. Todos quieren. Llegamos a... A mejora de... De federación. En el cambio de mes. ¿Qué es ese sonido? Bueno. Esto no es cambio de federación ni para el putas. Ok. No sé qué fue ese sonido. Pero vale. ¿No hay movimientos sospechosos? No. Good. Good. No es que me gusta tener tantas peleas en este momento de la partida. Porque el tema de que existan portales es una locura. Tu súbdito Imperio Cuadradoxa ya es Prospectorium. Bueno. Tengo un poquito de influencia. ¿Qué tal si hacemos un cambio de... ¿Qué trato? Imperio Cuadradoxa. Me está dando 45. 45. Yo quiero que me des más. Ustedes me están dando 75. Ustedes me están dando 30. Pregunta por renegociar. Tú. Puedes tener parcelas por fin. ¿Qué tal? Guarnición del dominador. Todo el mundo quiere tener guarnición del dominador. Eso sí no es negociable. 75 me parece aceptable. Creo que vamos a cambiar este Prospectorium. No tienes nada de aleaciones. Guau. Pues lo quiero todo, la verdad. 133. Y aún no aceptarías. ¿Alguno que sea más barato? 75.30. No necesito mucha influencia. Pues si necesito mucha influencia, pues espera. ¿Por qué no? Uh, perdimos un almirante. Admirante Sebastián Nieva. No, Sebastián. No. ¿Por qué? Es que hay unos que estaban muy veloces. Pero si Sebastián Nieva eran los de nivel 10. Qué desperdicio. Es que por eso es que no me gusta. Por eso es que no me gusta cuando hay gente que le adquiere velocidad sublumínica por fuera del resto. Porque empiezan a andar de forma diferente. O sea, mira este, por ejemplo. Pueden tener la misma composición de naves, pero tú te mueves 10% más rápido. O tú te mueves 20% más rápido. O sea. Así no llegamos a ningún Pereira. ¿Hay manera de sortearlo? Sí, hay manera de sortearlo. Pero pues. Estamos jugando en si retirada. Entonces daño de armas y punto de casco no es mala idea. Pues nada. Refuerza, 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 refuerza. ¿Cómo podemos sortearlo? Bueno. Coges la nave más lenta. Por ejemplo. La flota más lenta de esta. De esta. La composición más lenta de esta flota. Sería siempre el que tenga acorazados. Y que no tenga velocidad sublumínica. Entonces. No tienes acorazados si no tienes velocidad sublumínica. So. Podemos decirle a todas. Señores flotas. Sigan a esta. Y te podemos decir a ti. Tú eres grupo de comando 2. Y entonces. Todas las flotas van a seguir al grupo de comando 2. Y en teoría. Grupo de comando 2 va a ser la flota más lenta. Eso funciona casi siempre. Pero a veces. No funciona. Y entonces terminas peleando solo con una flota. Y la mandas a la mierda. Ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. Más de lo que quiero admitir. Más de lo que quiero admitir. ¿Cómo van? Menos 236. La verdad es que vamos muy lento. La conquista va. A un ritmo de mierda. A ver. Otra flota lista. Vamos a mandar a ti para acá. Go. Por ejemplo. Ya acabas de tener una batalla. Y lo siguen siguiendo. ¿Cierto? Sí. That's good. Opa. 200 con 100. Es una tarea buena. No puedo hacer tácticas militares. No. Ganos. Sí. Opa. 400. ¿Qué digo? 500. Híjole. Esto va a ser duro. Ganos. Pero va a sufrir bastante. Va a sufrir. Uuuh. 600. O sea. ¿Es que gano? Sí. Porque además están acercando nuevas. Flotas aliadas. Pero igual. Va a perder. Mírame. Mírame esta de 26. Uuuh. Eso me dolió. Creo que tengo que parar un momento. Y recuperar. O sea. Sí o sí necesito. Recuperar el poder de fuego. Es que el sin retirada. Me mata. Esa es la verdad. El sin retirada. Me está matando horriblemente. Tal vez con despliegue rápido. Tal vez debamos cambiar a despliegue rápido. Es que me va a matar el sin retirada. Se supone que nunca pierden nada. ¿No? Uno. Dos. Uno. Vaya uno a saber si es verdad. Yo sí pierdo un montón por el sin retirada. Hostile Xenofleet engaged. El dominante gana rasgo. Upa. Pero viene más. Ya esto se ve como más peligroso. ¿No? Menos 319. Y lo que pasa es que ganar las batallas no me está dando absolutamente nada de ventaja. Porque ellos refuerzan un ritmo mucho mayor que el mío. A ver. La idea sería que no saltes. Bueno. Perdón por la interrupción. Sorry por eso. Continuamos. Ahí ya saltamos. Y no fue muy buena idea saltar. Solo espero que me sigan mis vasallos. O mis aliados. Como quieran llamarlo. Si me están siguiendo. Eso es bueno. Creo que tengo que saltar con el grupo de comando. Uno. Porque si está peligrosa esta pelea. 14 días está bien. Yo entre más maximiza distancia es mejor. Ahí voy a perder el de 26k. Uff. 100, 100, 100, 180. Wow. O sea la vuelvo a ganar. Pero vuelvo a perder. Un huevazo de flota. Sí. Va a perder mucha, mucha, mucha flota. Apenas llegaron los refuerzos. Mi capacidad naval se está hundiendo en la miseria. Y lo peor es que no puedo capitalizar nada. Porque la IA nunca pierde flota. Nunca. Y yo sé que me van a decir. Ay, pues cambia el sinretinada de despliegue. Pero eso no tiene nada que ver con la postura. O sea, tiene que ver con la postura. Pero es también la IA. La IA no pierde flota. O sea, no es solamente la postura. Es que no pierde nunca nada de flota. Refuerza toda la velocidad de la luz. Perdimos mucha capacidad naval ahí. Muchísima capacidad naval. Y estamos peleando todos a la vez. O sea, es que esto es una locura. Van a reforzarlo todo. Bueno, fue puta. En un segundo. Bueno. Bueno, nos producimos más 2K. Más 2.5K. O sea, que eventualmente. Si hacemos peleas inteligentes. Tal vez lo logramos. Ay, no me digas. Si tú estás conquistando otra vez todo. Así de la nada. Te mato. Uy, no. Qué pereza. Bueno. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. De las 9 flotas. La 9 está a la mitad. La 8 está que muere. La 7 está a la mitad. La 6 está completa. La 5 está más o menos. La 4 está. No existe. La 3 tampoco existe. La 2 desapareció. Y la 1 no existe. El puto dolor. Te digo. Es que quieren seguir atacando. Ataquen. Tengo que tener cuidado con este señor. Entonces estamos juntos. Deberíamos cuando mínimo repararnos. Supongo. Y pues nada. Reforzarnos. La primera flota. Terrana de Cristian Giordano. Por favor. Recupere su poder de fuego. Y claro. Tengo que cuidar mis ejércitos. Pero pues es que. También tengo que confiar en que mis aliados hagan algo. Si no. Pues jodidos. Y acá hay un despliegue de flotas nuevas. Menos 311. Obviamente no se mueve nada a favor de nadie. Esto se llama. La guerra de los ejércitos. El que más conquistan gana. Y pues. Es muy complicado conquistar. Cuando hay tanto territorio por ahí regado. Tengo que seguir comprando ejércitos. No me queda de otra. Tener un Colos ayudaría bastante. Pero ya no fui por la ventaja de Colos. O sea que paila. Guerra larga. Blindaje. Armas cinéticas. Go, 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 go. Bueno. Cambio. Cambio de despliegue rápido. Concentración interestelar. El anillo externo de concentración está lleno de inmensas salas de conferencias punteras equipadas con fuertes filtros de privacidad. Solo que puede penetrar la vigilancia Imperium. Claro. La estación está convirtiendo en el centro galáctico de facto para las negociaciones externas. Suena bien. Archivo oceónico no es negociable. Necesitamos daño de armas de navas. Señores velo. También algo bueno. Arma aumentada. Me gusta. 20%. Muy bien. Necesito. Uf. 6K. Podríamos comprar mensualmente. Pero nuevamente. El problema es que se me... Así que el problema es que se me desfigurulaba todo. Pero ahora que lo pienso creo que puedo comprar 1000. A un precio de 8. Se me va a menos 2K. Y puedo aguantar eso por un tiempo. Y supongo yo... Que te falta uno más. A ti te falta uno más. Y deberíamos tener enviados disponibles. No. Ok. Ahí veto. Es diplomático por economía. Lo quiero. ¿Estamos votándome a mí? No. Betaron. Betaron la resolución de ser... De ser guardián. Por eso es que... Por eso es que no quería el veto. Estaba ahí arriba. Puto juego. Se ha vuelto cada vez más difícil. O sea, la idea es cada vez más inteligente. En todos los niveles. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Bueno, nada. Amigo. Antes de que mueras. Pársete aquí, por favor. Y tú. Me imagino que sigues conquistando cosas, ¿no? Sí. Conquista. Conquista. Voy a pasar de medida de emergencia. Cuando sea necesario. Otra cosa podríamos pasar por ahora mientras volvemos a hacer cosas. Campeones. Campeones. Está inmunidad constitucional al imperio terrano. Nunca que levantaremos la ley galáctica. Eso me gusta. Miembros del consejo ganan 20% de peso diplomático, pero pierden 15 en ganancias de energía, minerales y comida. No creo que quiera eso nunca. O sea, no es que no pueda soportarlo. Sí puedo, pero... Uy. Comité de amenazas. Daño a facciones de final de partida 20. Esto sí lo quiero tener. Y lo quiero tener pronto, te digo. O sea que pasar esa medida de emergencia estaría bastante bien. Y creo que todo el mundo va a querer aceptarlo. Dudaría pues que alguien diga. Uy, no me quiero enfrentar a la crisis de final de partida. 100 y 50. Let's fucking go. ¿Dónde me están moviendo? Acá y después acá. Sí, el problema es que no nos muevemos al unísono. Sí, yo sé. Pero bueno. De pronto si nos movemos de uno en uno, todo bien. Hostile Xenofleet engañado. O vamos a hacer la vieja clásica. Me muevo al borde y ahí sí me muevo al unísono. También es una opción. Es una opción bastante válida. No, 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 no. Tú no vas a saltar a ningún lado. Y ya te vi con ganas de autodestruirte. ¿Vamos todos juntos? Así. Go. Ahora sí. Proceder. Para, 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 para. Chao. Consejo galáctico. ¿Cómo vamos nosotros? 172 versus 79 y 228 de la Javariga. La Javariga está en guerra con nadie. No. Es abrumador ahora. Obviamente porque hemos perdido un montón de capacidad naval. Y hablando capacidad naval. No nos seguimos mejorando, ¿no? Pero. Se puede. Y saquemos uno de ustedes. Mándémoslo para acá. Y a ustedes mandémoslos para acá arriba. ¿Dónde me estás atacando, supuestamente? Por aquí. Javariga. Declaró la guerra. Yo sabía. Ok. Aquí están atacando. Vale, 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 vale. Vale. No me temía tanto. Sigue reforzando. Máximo de fuerza. Bien. Me imagino que vas a querer huir. Uff. Ahí perdimos refuerzos. Pero bueno. Odio el mecanismo de refuerzos de este juego. Pero bueno. Está bien. Tiene sentido. Digamos. Pegamos duro. Cúbrense. Mientras conquistamos. Y menos 299. No, pues que. Vamos a un paso de tortuga. O sea, el primer pedazo de tiempo lo logramos hacer bien. Y logramos. Tener como menos 200 en muy poco tiempo. Pero desde que estamos en menos 300. Estamos. Muy lentos. A mí daño. Sigo comprando 3K. Tú estás al máximo de fuerza. ¿No hay astilleros disponibles para construir una flota? ¿Me puedes explicar? No me expliques nada. No entiendo. Ah, por la flota imperial. Sorry. Por la flota imperial. Me da culpa. Creo que mejorarte a ti. ¿Qué tal si sacamos a ustedes? Los mandamos acá. Ahora con agresividad alta. Acá hay otro ejército de miel. Eso es algo. Let's go por acá. Vamos. Uf. Lento. Pero seguro. Seguro. Grupo de comando 1 ya no existe. Para acá. Ahí está el grupo de comando 2. A ver. Apoyemos por acá. Espero que alguien siga protegiéndolos a ustedes, ¿no? No deberían haber saltos insospechados. Tenemos un... ¿Cómo el bolsador es protectorado? ¡No! ¿Por qué? Yo nunca te dije que fueras protectorado. O sea... ¿Cómo me sacas la piedra, men? Dos. Obviamente te va a cambiar. Lento, pero seguro. Vamos a pelear todos juntos. Panel de esfera de Dyson. Nice. La esfera ya me debe producir algo de recursos, ¿no? La produce 800. Eso toca subirlo cuanto antes. La energía no un K es tanta como se cree. Estamos comprando un K. Y eso es suficiente para que el precio de la escena se dispare como... Si fuera una cosa horrible. ¿Estamos todos llegando? Esperemos. No vuelvo a atacar separado. ¿Ya están todos juntos? Sí. Puedes quedar ahí por ahora. Y después decidimos... No te puedes venir acá. Opa, 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 opa. Calma. O sea, sí quiero hacerlo, pero calma. Esperemos que estemos todos aquí junticos. Junticos y bonitos. Gorditos y bonitos. Algunos otros por acá, pero que no me importan mucho. Y entre más maximizada distancia tengamos mejor. Así que... Ahora sí, go. Y saltamos todos en bloque. Pam, 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 pam. Quiero... Tácticas militares. Daño en escudos. Daño en blindaje. Creo que el daño en blindaje siempre es más útil. En todos los escenarios. Sí, señor. Masacre. Pelear todos juntos tiene su ventaja, ¿no? Cada flota forma individual recibe menos daño. No me decidí, no me decidí, no me decidí. Sin retirada creo que es la mejor opción. Sin retirada creo que es la mejor opción. Si yo no voy a cambiar el sin retirada, va a seguir con mi instinto. Por más que la IA sea tramposa. Fuck you. Flota de Federación está recibiendo golpes, pero la verdad es la mejor para recibir los golpes. Uh... Se retiró mi manada. Very good. Victoria absoluta. Menos 172. Es como lento, ¿no? Otros 10k. Quiero subir todavía la concentración interestelar. Y también el compresor. Las mega maravillas son más importantes. Porque la flota siempre se puede reconstruir. Wait, what? ¿La Combined Interplanetario Ruana? ¿Me declaró la Altar Secreta? La Ruana. Ajá. ¿Te saliste de la guerra? Es mi impresión. O nunca estuviste. Hmm. ¿Tú eres de quién? No entiendo. ¿Te volviste evaluarte del Regimen of Stars Urbán? ¿Te saliste de la guerra por tu cuenta y no me di cuenta? ¿Cómo hiciste? ¿Alguien me lo quiere explicar? O sea, si saliste de la guerra conmigo por alguna razón. ¿Cómo? No sé. Pero sigo en guerra contra el resto. O sea, supongo que te puedes rendir de forma individual. Y me declaraste la Altar Secreta. Lo cual significa que en una futura guerra, pues, mejor todavía. Ok. El precio de las aleaciones está en 4.51. No es tan caro. Como parecería. Yo creo que sí podemos vender. Todo el exceso de comida. Y el exceso de bienes de consumo. Lento pero seguro. Esta ocupación está espectacular. La IA se ocupó de ocupar este país de aquí pequeño. No han ocupado este de acá. Pero bueno, no es grave. Hemos sostenido la independencia de por acá. Por acá no han llegado. La verdad es que vamos muy bien en la guerra. O sea, somos los únicos que hacemos progresos. Y de hecho. Ya están en inferior, por ejemplo. Patético. 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 O sea, ya hemos hecho daño. Ya, por fin hemos hecho daño. La InterSolar of Vilnok es tan equivalente. Porque hemos recibido bastante daño. Y tú estás en abrumador. Obviamente. Pero estás en guerra contra la Vilnok. Entonces creo que vamos a continuar. El día de mañana. Vale la pena parar aquí. Creo yo. Y continuamos con un poquito más de esta guerra. Está larga. Vamos en 44. Menos 273. Desde que empezamos lo hemos bajado. De menos 500 a menos 273. Creo que podemos tener bastante puntaje de guerra. Una vez recuperemos el territorio de mis vasallos. Ya recuperamos las tres capitales. Pero faltan muchos planetas. Y bueno. Entre más les demos duro. Pues por supuesto. Mucho mejor. Así que nada amigos y amigas. Espero que estén disfrutando de la serie. Nos quedan todavía un par de capitulitos. Nos quedan 12 años para la crisis de final de partida. Espero que lo estén disfrutando. Espero que hayan disfrutado del pequeño tutorial de manejo de vasallos. Y espero que disfruten la siguiente serie. Que vamos a tener que gastar bastante chula. Cortesía de nuestros miembros. Anímense a unirse al canal como miembro. Si lo consideran pertinente. Y si no. Pues siempre valoro sus likes. Sus comentarios. Sus suscribidas. Y sus compartidas. Y no siendo más. Hasta la próxima.